Noticias, noticias de Florencia. Siguiendo las instrucciones del señor alcalde, hemos venido interviniendo algunos árboles que vienen presentando un riesgo inminente para la comunidad florenciana, para los transeúntes, para los diferentes vehículos que transitamos por las vías. Hemos venido también trabajando en la formulación de un proyecto que va a ser presentado ante la Unidad de Gestión del Riesgo Nacional para atender los 14.000 árboles que están censados acá en la ciudad de Florencia, censar los otros árboles y hacer una sola georreferenciación y obviamente aquí una gráfica de ubicación de cada uno de estos árboles. Esto viene también diseñado con un plan de reforestación acá para la ciudad. Obviamente que las especies, los árboles que se van a emplear en esta reforestación tienen que ser de origen amazónico, endémicos y obviamente que no sean de una talla muy alta. Hemos venido atendiendo también los diferentes requerimientos de la comunidad para el tema de podas de árboles que también vienen presentando riesgo. Este proyecto también contempla la elaboración de un plan de manejo arbóreo acá para la ciudad de Florencia. Adicional a eso, la compra de una maquinaria para el municipio. Y también vamos a proponer la creación de una subsecretaría para que se encargue únicamente del tema arbolado acá de la ciudad de Florencia. Todo esto lo hemos argumentado, lo hemos hablado con el señor alcalde y está de acuerdo. Ya la unidad de gestión del riesgo ya nos va a ayudar a gestionar los recursos para este proyecto que está en estos momentos en conformación. De acuerdo a los requerimientos, el fin de semana pasado estuvimos atendiendo uno que estaba ubicado entre la carrera 3 y 14, cerca de la gobernación. Ese era un árbol que presentaba unas afectaciones, como lo pueden ver en el material de apoyo fotográfico, de que ya prácticamente estaba para talarlo. Si no lo talamos, ese árbol se hubiera caído, hubiera ocasionado unos daños y de pronto hasta herido a algunas personas. Como ese árbol, los tenemos muy pocos. Muy pocos porque nosotros los atendemos de acuerdo a los requerimientos de la comunidad. Yo, por ejemplo, de los 14.000 árboles censados, no sé cuáles presentan enfermedades, cuáles presentan algún riesgo. Porque el censo que se elaboró en ese entonces no tiene esta descripción. Yo únicamente atiendo los requerimientos de la comunidad. Una vez son presentadas esas solicitudes, la Secretaría de Ambiente envía a sus funcionarios, a veces va al secretario también personalmente, para hacer la evaluación. Y si el árbol está presentando un riesgo, inmediatamente lo intervenimos.